Bueno, el siguiente tema se llama minimax. Hasta este punto, lo que hemos visto son las búsquedas no informadas con varios algoritmos, las búsquedas informadas también con varios algoritmos. Llegamos a casi al mismo punto de las búsquedas no informadas al puesto informe. El algoritmo de las búsquedas informadas al algoritmo a estrella, que son muy similares. Entonces, cualquiera de las dos partes que usemos, ya sea con o sin heurística, pues ya nos dimos cuenta que los algoritmos son básicamente los mismos, con ciertas variantes, dependiendo qué parámetros vamos a variar. Otra cosa que nos quedaría suelta sería cómo hacemos para poder permitir al algoritmo pensar cuando esté contra un contrincante o contra un oponente. De hecho, todos los algoritmos que hemos visto y todos los ejemplos que hemos visto siempre es benigno, así se le llama a la parte de la gente, cuando no tiene ningún oponente. Pero si ya tuviera un oponente, tal es el caso de todos los juegos, por ejemplo, de damas, ajedrez, etcétera, entonces ya necesitamos analizar precisamente los movimientos del oponente para decidir cuáles son los que yo voy a tomar para mí. El algoritmo que vamos a ver para este tema se llama minimat. El nombre es así porque en realidad cada nivel que yo bajo ya sea minimizo o maximizo. Por ejemplo, si yo lo que hago es maximizar una heurística para mi persona, yo lo que necesito hacer es minimizarla para mi oponente. O viceversa. Si yo estoy minimizando la heurística para mi persona, yo necesito maximizarla. para el oponente. En ese sentido, para poderle ganar. Eso es básicamente lo que queremos. La idea principal del algoritmo es iniciar en una posición y utilizar un generador de movimientos plausibles. Permítanme. Aquí está. Cuando nos referimos a estos movimientos, lo que significa es que nosotros nos vamos a adelantar. Por ejemplo, si estamos teniendo un juego de ajedrez, yo quiero adelantarme a lo que mi oponente está jugando. Entonces probablemente puedo bajar varios niveles. Cada nivel significa una opción o un movimiento que hizo mi persona para un nivel y mi oponente para otro nivel. Incluso puedo hacer varios movimientos como una simulación. A eso se refiere con estos movimientos plausibles. Para generar un conjunto de posiciones de posibles sucesores. Y decimos posibles sucesores porque, como les digo, es como una simulación. No estamos tomando en cuenta que realmente eso va a ser. Vamos a hacer la parte del minimax porque, al final de cuentas, estamos pensando que mi oponente es uno de los mejores. Entonces, por eso, ya sea maximizo, minimizo, depende de qué es lo que vaya a ser. Pero puede ser de que en el camino yo pueda encontrar oponentes que no son muy buenos. Entonces, de hecho, por eso va a ser todavía mucho mejor la parte de la selección, de la toma de decisión. Se aplica una función de evaluación estática y se selecciona el mejor movimiento promoviendo dicho valor. ¿Sí? ¿A qué me refiero con promover? Si se dan cuenta, tomemos este árbol. Este árbol tiene varios niveles. Tiene tres niveles. Este es el nivel 0, este es el nivel 1, este es el nivel 2. En el nivel 2 encontramos ya la segurística. Por ejemplo, aquí hay un 3, aquí hay un 7, aquí hay un 6 y ese es un 9. ¿Sí? Si yo lo que quiero es maximizar las heurísticas para mí, si yo soy el que estoy hasta acá arriba, entonces el siguiente nivel va a ser mi oponente. Entonces tengo que minimizarlas porque lo que quiere es ganarme. ¿Verdad? Entonces por eso lo voy a minimizar en ese sentido. Para mí los maximizo porque yo lo que quiero es ganar también. Entonces, pero como mi oponente también quiere ganar, entonces por eso me tiene que minimizar mis heurísticas. Entonces yo tomo en cuenta que es como quien dice el mejor jugador. Y tomando en cuenta, aún así, sea el mejor jugador, yo quiero tomar la rama que más llegue a la solución. ¿Verdad? A la solución cuando yo gane. Entonces tenemos estos dos valores, 3-7, por ejemplo. Y si en este caso, para este nivel, del nivel 1 al nivel 2, lo que quiero es minimizar, porque así lo dice el ejemplo, entonces yo voy a agarrar el menor de estos dos valores y lo voy a ascender. Este 3 va a subir hacia acá y este B, en vez de B, sería un 3. O sería el valor que estoy tomando, ¿verdad? Lo mismo pasaría para la rama derecha. Tengo un 6, tengo un 9. Como estoy minimizando, el valor que sube es este 6. Entonces ahora tengo un 3 y un 6. ¿Verdad? Pero como ahora me toca a mí, eso fue el turno del oponente. Ahora me toca a mí, estoy maximizando, estoy hasta arriba. Entonces yo lo que quiero es tomar en cuenta el mejor valor de esos dos mínimos que saqué. Que este era un 3 y este era un 6. Para mí el mejor es el 6. Entonces ese 6 es el que sube o asciende hacia A. Y esa rama es la que yo necesito agarrar. Esa sería para mí la mejor rama. Claro, si se dan cuenta, este 6 hay valores mejores. Este 7 es mejor que ese 6. Este 9 es mejor que ese 6. Pero resulta que estamos tomando en cuenta valores que el oponente también va a tomar a su favor. Entonces yo considero que debería de ser la minimización de mi heurística en este punto. Por lo tanto, solo es 6 o 3. Pero a cualquiera de esos dos, yo agarro 6. Porque es el mejor para mí. ¿Sí? O sea, por decirlo así, de los peores movimientos que yo pueda dar, yo tengo que escoger al mejor. Y ese es ese 6. ¿Verdad? Porque acuérdense que estamos suponiendo que nuestro oponente es un buen jugador. Entonces suben esos 3 6 y por último sube este 6, que sería la heurística que yo voy a tomar. ¿Qué algoritmos vamos a utilizar? Los mismos. Por ejemplo, si yo quiero usar una búsqueda por profundidad, la puedo utilizar. Si yo lo quiero usar por anchura, lo puedo usar. Si quiero usar un Vesker, también lo puedo usar. Ese no es el problema. El problema aquí es poder ascender las heurísticas para tomar en cuenta cuál es el mejor. Entonces, básicamente, cada vez que yo quiera tomar una decisión, tengo que construir un árbol. Y ese árbol solo me sirve para decidir cuál rama voy a ir. ¿Sí? Entonces, imaginémonos que no está el último nivel. ¿Sí? Todo este nivel no está. Solo está B y C. En cualquier algoritmo de búsqueda, yo lo que hago es calcular las heurísticas de B y C. Y a la hora de calcularlas, yo escojo al mejor. ¿Verdad? Por ejemplo, si fuese C. Entonces, yo selecciono a C. Ya seleccionado C, yo puedo seleccionar a los de abajo. Pero esa es la forma común de hacerlo. Minimax no funciona así. Minimax funciona al contrario. Yo defino a qué nivel quiero llegar. Por ejemplo, a este que está nivel 2. O por decir así, haber generado tres niveles. Y ya calculo sus heurísticas. Y esas heurísticas las voy a subir solo para poder seleccionar al siguiente. Ya el oponente tiene que seleccionar su partida, que probablemente va a ser la mejor, probablemente no. Entonces, mi siguiente árbol para mi siguiente decisión sería otro. No sé si me voy a entender con eso. O sea, cada vez que voy a hacer un movimiento, por ejemplo, si fuera un ajedrez, tengo que volver a calcular el árbol. No es un solo árbol que solo voy a ir seleccionando, nodo, sino cada vez que hay una nueva selección, es como que este fuera mi nodo inicial. Cada movimiento se convierte en mi nodo inicial y construyo mi árbol. Ahora alguien podría preguntarse, ¿cuántos niveles tengo que construir para que sea un algoritmo más o menos robusto? Eso va a depender del problema. Acuérdense que, por ejemplo, en un ajedrez, mientras más bajemos, mejor. Porque así tengo más posibilidades. El problema es que no puedo bajar tanto. Acuérdense, habíamos dicho de que un árbol de búsqueda tiene un máximo para un tiempo razonable de respuesta de 10 niveles con un factor de ramificación de 10. Tiene que ser menor que eso, porque eso es como lo máximo. Entonces, ese sería como un límite, ¿verdad? Ya después de eso, ya de por gusto hacer el árbol, porque va a tardarse demasiado. Podría tardarse horas o incluso días el algoritmo para dar una respuesta. Entonces, eso ya no es factible. Entonces, ustedes tienen que definir cuántos niveles bajan dependiendo de qué tan rápido quieren. Por ejemplo, si yo les defino un juego y yo les digo, me tienen que dar la toma de decisión o su movimiento en dos segundos, entonces en dos segundos tienen que dar siempre ese movimiento. Entonces, ustedes calculan cuántos niveles tienen que bajar, ¿sí? Tomamos en cuenta el juego de Totito, como nosotros lo llamamos, o internacionalmente como el Tres en Raya, o el TikTok, TikTok Toy, creo que se llama, o TikTok Tag, no sé, algo así. Pues este Totito, entonces, vamos a considerar uno ya más avanzado, porque recuerden que tendría muchas opciones. Al principio serían nueve opciones, son nueve hijos. Aquí estamos bien avanzados, en la cual ya hay seis tomados, solo hay tres opciones. Esas son estas tres opciones, ¿sí? Ustedes no consideren ahorita que, por ejemplo, aquí yo ya gané, ¿sí? Si pongo una X hasta arriba, si a mí me toca y yo soy la X, con tan solo poner una X, yo gano. Entonces, ustedes me van a decir, ¿y para qué estamos haciendo todo este árbol de la derecha? Sí, lo que pasa es que eso es nosotros, como forma conceptual de ver un juego en un estado. Pero es que el algoritmo tiene que repasar cada uno de los estados para ver cuál es su solución. Entonces, aunque aquí, en el primer nivel que encuentre, a partir del estado inicial, ya hay una solución, de todos modos tiene que hacer el cálculo de todos los demás niveles, hasta donde yo quiera bajar, ¿verdad? Aquí estoy bajando hasta un nivel tres, que sería en el cuarto nivel. Este nivel tres, entonces ya tiene algunas soluciones. Como les digo, tiene tres. En el nivel dos hay una solución, en el nivel uno hay una solución también, ¿verdad? Pero yo lo que quiero es tomar en cuenta cuál es la rama que a mí me va a decir cuál es la que tengo que seleccionar. Entonces, no considerando que ya sabemos que el de la izquierda es la solución, lo que queremos es calcular la heurística. Aquí yo les muestro una heurística. Por ejemplo, si estuviéramos en una clase física, yo les hubiera preguntado primero, ¿cuál sería la heurística que ustedes consideran pertinente para este tipo de juego? Y lo que me tendrían, tendríamos que haber llegado al punto, es esto. Si mi estado es empatado, yo le puedo dar una heurística de cero. Si mi estado es porque yo gano así como este, así como este, yo le puedo dar una heurística de uno. Y si yo pierdo, que es como este, aquí el otro ganó porque yo soy la X, por decirlo de esa manera. Entonces yo pierdo, por lo tanto necesito darle una heurística de menos uno. Solo tres heurísticas. O gano, o empato, o pierdo. Las heurísticas, dependiendo de cuál es el juego, cuál es el problema que ustedes quieren resolver, así ustedes van a definir las heurísticas. Para este caso, esa sería la heurística. Entonces, yo lo que hago es generar mi estado actual, que es este. Mi totito va por aquí, por decirlo así. Y yo necesito que el algoritmo me diga por dónde me tengo que ir para poder ganar. Incluso aquí hay una rama que también gana, ¿verdad? Lo que no sé es si realmente mi oponente podría escoger esa rama, porque acuérdense que este es mi tiro. De ahí el del oponente. De ahí es mi tiro, ¿sí? Entonces, dependiendo de qué es lo que tira mi oponente, así yo podría hacerlo. Eso es lo que nos va a dar como resultado el minimal. Entonces, todos los nodos de hoja tendrían heurísticas. Este tiene uno, este tiene un cero, este tiene un uno, este tiene un cero y este tiene un menos uno porque perdí. Entonces, ya teniendo esas heurísticas, yo lo que necesito es ascenderlas para que llegue hasta este nivel para poder escoger en cuál de las tres ramas tengo que ir. Por ejemplo, miremos solo la parte derecha. En la parte derecha resulta que solo hay un hijo, ¿sí? Como no hay más hijos que escoger, este cero que está aquí simplemente asciende, ¿verdad? Al nivel superior. Este uno también asciende, este cero también asciende y este que ya estaba ahí era el menos uno. Entonces, ya todos estos están en el mismo nivel. Entonces, tuve que ascender uno para que todos estos tuvieran estos números. Números, perdón. Este tiene un cero, este tiene un uno, este tiene un cero y este tiene un menos uno. Ya teniendo esto, yo lo que necesito es ascender. Pero, ahora sí, probablemente voy a tener más de un valor. Entonces, si yo tengo más de un valor, tengo que ver cómo estoy haciendo. Por ejemplo, aquí estoy maximizando. Aquí estoy minimizando. Y aquí debería haber maximizado. Pero como no hay más valores, solo hay un hijo, entonces la maximización simplemente se da copiando el valor de abajo. Por eso, este cero subió, este uno subió y este cero subió. Pero aquí sí ya no, porque aquí ya tengo dos hijos que comparar. Pero aquí resulta que voy a minimizar. Entonces, voy a sacar al mínimo de estos dos y los subo. Al mínimo de estos dos y los subo. Para que ya pueda compararlo con este. En este caso, sí voy a maximizar. Entonces, ya subí esos que son los que estaban hasta abajo. Ahora me toca comparar. Acuérdense que ahora sí vamos a minimizar. Aquí tengo un cero. Esta rama, aunque no he ganado, pero yo sé que voy a ganar. Y estoy ascendiendo la jurística que dice que voy a ganar. Por eso tiene un uno. Pero no importa, porque ahorita le toca al oponente. Y el oponente, suponiendo que es buen oponente, lo que va a hacer es taparme. Si se dan cuenta, eso es lo que significa. Haber puesto una O aquí o un cero, significa que me quiere tapar mi estado. Por lo tanto, él quiere ganar o al menos quiere empatar. Entonces, por eso se minimiza. Por eso se llama minimax. El oponente minimiza y yo maximizo. Entonces, como él minimiza, porque ahorita le toca a él, entonces sube el cero, no subió el uno. ¿Verdad? Y para este caso, se supone que él tiene que ganar. Entonces, va a escoger el mínimo. Por lo tanto, ese mínimo, es este que está acá, es el menos uno. Ese es el que va a ascender. ¿Por qué? Porque a él le toca a él. No me toca a mí, le toca a él. Ahora ya tengo estos tres. Bueno, esos dos más el uno que está acá. Ya tengo esos tres y yo ya puedo seleccionar. ¿Sí? En este caso, lo que está en verde es lo que tomo en cuenta. Suponiendo que este no está. Entonces, ustedes imagínense que... Voy a tapar esto de aquí. Entonces, si yo haciendo las heurísticas, este era un 0, 1, 0, 1. Sube 0, 1, 0, menos 1. Como aquí voy a minimizar, entonces sale un 0. Y aquí voy a minimizar, sale un menos 1. O sea que aquí tendría, por decirlo así, un menos 1, y aquí tendría un 0, que es como quien dice el empatado. ¿Verdad? Entonces, por esa razón, yo podría seleccionar eso que está en verde. Yo escojo el 0, como es el máximo para mí. Pero dentro de ese 0, podría el adversario no taparme. Entonces, yo podría ganar. Pero ahí estaría esperando que si él no es tan bueno. ¿Sí? Eso no es la idea. La idea es haber seleccionado siempre el 1 que acabo de tapar. Pero la cuestión es esta, que yo podría ganar incluso en una rama que para mí no es muy buena. Es ese 0 que está acá. Entonces, de esa manera se da. Pero, como saben, que este sí está aquí. Entonces, en realidad, yo lo que tengo que seleccionar es ese, el de la izquierda. Pero eso lo sabíamos desde el principio, ¿verdad? Conceptualmente ya lo sabíamos. El asunto es que necesitábamos, al decirle al algoritmo, cómo tiene que funcionar. Entonces, ya ascendió todo esto y él selecciona la rama izquierda y, por lo tanto, gana. ¿Verdad? Pero estos estados están acá que fueron generados, porque de hecho fueron generados todos estos nodos, se generan como movimientos, se recuerdan, plausibles para poder hacer una simulación de cómo podría quedar el juego en un futuro. Pero cuando yo selecciono mi juego o mi turno, de hecho, todo este árbol debería desaparecer, ya no me sirve. Si ya gané, pues ahí para. Pero si no he ganado, a partir de este se genera un nuevo árbol, ¿sí? Dependiendo cuántos niveles quiera bajar en el minimaxe, ¿verdad? Si se dan cuenta, mientras más niveles baje, más nodos voy a tener. Y eso me perjudica. Mientras más nodos, mi respuesta va a ser más lenta. Entonces, por eso viene este tema, que es la poda alfabeta. La poda alfabeta no es más que poder eliminar alguna de las ramas que yo tengo de mi árbol de búsqueda para poder reducir la cantidad de nodos y que sea mucho más rápido, más eficiente mi búsqueda, ¿sí? Entonces, tomemos un ejemplo. Tenemos heurísticas en el último nivel, 2, 6, 1, y no sé cuál es más. Por eso tiene el signo de interrogación acá. Pero lo que sí sé es que hay valores máximos y valores mínimos. Cuando yo escojo un valor, por eso se llama poda alfabeta, alfabeta, ¿sí? El nombre en realidad es poda alfabeta. Alfa es un valor, beta es otro valor del minimaxe, que es, por decirlo así, el valor máximo y el valor mínimo que podría adquirir cada una de estas heurísticas. Entonces, si yo sé que el valor mínimo es 1, porque no veo en el árbol ningún otro valor mínimo, entonces es un 1, y yo podría ver cuál es el valor máximo. En este caso, el valor máximo es 6. Entonces, esos son mis alfa y mis beta, ¿sí? Dependiendo del árbol. Si genero otro árbol, esos alfa y beta son totalmente diferentes. Entonces, pero para este caso, si se dan cuenta, yo generé 2, 6. Si estoy minimizando, saco el 2, ¿sí? Pero si voy a maximizar, resulta que si voy a maximizar, pero el valor que voy a subir es un mínimo, que es este 1, este es el que va a minimizar. Este 1 debe subir. Quiere decir que toda la rama que esté a la derecha, y no necesariamente solo una, ¿verdad? Aquí en el ejemplo solo es una, pero en realidad podrían ser muchas ramas. Como yo sé que 1 es menor que 2, resulta que aquí, aunque ascienda el 1, ese 1 nunca me va a servir, ¿sí? Entonces, como no me sirve ese, yo básicamente toda esta rama, rama derecha, la puedo eliminar, dejando solo la rama izquierda, que sería este 2, que es el que me interesa. ¿Por qué? Porque ya no necesito saber qué valor está aquí, por eso tiene un signo de interrogación. Ya no me sirve, porque yo ya sé que aquí tengo un 1, y con este 1, que es el valor mínimo, yo sé que ya no le gano a este 2. Por lo tanto, nunca va a subir nada de todos los nodos que están aquí a la derecha. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es podarlo. Y por podar significa cortar o eliminar esta rama. Por lo tanto, todos estos nodos desaparecen y ya no los busco, ¿sí? No sé si está clara la poda alfabeta. ¿O hay alguna duda? Si quieren hablar, pueden hablar por el micrófono o si quieren escribirlo, lo pueden escribir. ¿Sí? ¿No tienen dudas? Ok. Entonces, pasamos a otro ejercicio. Por ejemplo, vamos a analizar el juego Reverse. No sé si alguien sabe cómo funciona ese juego. O también le llaman Otelo. A ver, Daniel, ¿conoces ese juego? No, ingeniero. No, nunca lo había escuchado. Ok. Entonces, bueno, aquí de todo modo les traje un par de pantallazos. Un Reverse y Otelo. Y se llaman de diferente forma porque Otelo es una marca registrada y de hecho nadie podría estar utilizando el nombre Otelo. Cada vez que digo Otelo debería decir que es una marca registrada. Por esa razón, todos los demás sistemas que no tengan que ver con la marca Otelo tuvieron que cambiarle el nombre al juego y no tener las mismas reglas porque también podría ser una copia. Pero de hecho, Reverse es una copia de Otelo. Lo que pasa es que le cambiaron el nombre para que, por ejemplo, Windows fue el primero que hizo una subversión ahí de Reverse para ponerlo entre los juegos así como solitario. Entonces, le tuvo que cambiar nombre porque no puede ponerlo Otelo. Esto es Reverse. Reverse es una matriz de 8x8 en el cual siempre empieza por estos cuatro posiciones que serían dos negras, dos blancas. Es muy parecido a un juego, si lo quieren ver así, si quisiéramos tenerlo en una mesa y jugarlo como si fuera una de damas. Estas son las dos fichas negras y estas son dos fichas blancas. La idea es también igual que en las damas, comer. Es como un flanqueo se le llama. Un flanqueo es este negro, por ejemplo, puede pasar encima de este blanco y pasarse para acá y se lo come. La diferencia es que en las damas normales la pieza de en medio de esta blanca yo la quito. En Reverse o en Otelo eso no funciona así. Yo cuando aquí como por decirlo así, este negro lo paso para acá si es que es mi turno, entonces este blanco no me lo como sino que se convierte en uno negro. Entonces la idea es poder llenar la matriz completa de los 64 posiciones y el que tenga más fichas es el que gana. Entonces básicamente esa es la idea. Ahora, ¿cuáles son los posibles movimientos? Primero tengo que definir quién empieza, quién continúa el juego. En Otelo esas reglas están bien definidas, ¿verdad? En Reverse eso puede variar. Puede empezar el blanco, puede empezar el negro. No hay una regla que defina eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para este caso, si el que va a empezar son los negros, entonces hay cuatro posibles movimientos. En mi árbol de búsqueda, eso serían, en el primer nivel, ese sería el estado, ¿verdad? El inicial. Mis cuatro hijos o sucesores de este estado serían cualquiera de estos cuatro asteriscos. Si yo el negro lo pongo acá, básicamente estos tres estarían en fichas negras. Si lo pongo para acá, básicamente esta línea de tres también sería negra. Si lo pongo para abajo, lo mismo. Si lo pongo a la derecha, también lo mismo, ¿sí? ¿Qué heurística podría manejar? ¿Alguien que me lo pudiera mencionar? ¿Qué heurística se les ocurre poder utilizar en un Reverse? ¿Qué heurística se les ocurre poder utilizar en un Reverse? Cantidad de piezas, dice Giovanni. La mayor cantidad de conversiones, dice Walter. Sí, de hecho, cualquiera de esas heurísticas son buenas. La cantidad, yo podría tomarlo en cuenta. Y eso me puede servir como para decir cuál es mi siguiente paso. Y yo puedo formar mi árbol, que sería un minimax, y decir, el máximo para mí, el máximo de negras. El mínimo es para poder que el blanco gane. Y de hecho, eso es lo que él va a hacer, va a querer ganar. Entonces, también menciona Rómulo la cantidad de posiciones disponibles. Y sería lo contrario, ¿verdad? Lo que tengo disponibilidad, también podría ser. Sin embargo, eso, les podría decir yo que hay un problema. Resulta que este juego es un poco de estrategia. Las esquinas, por ejemplo, son posiciones fundamentales para poder ganarle a cualquiera. Si yo tengo las cuatro esquinas, básicamente le gané al oponente. Si se debe jugar, ¿verdad? Porque también, si el otro es un muy buen jugador, aunque yo tenga las cuatro esquinas, él puede hacer de tal forma de que los de en medio, todos los de en medio sean de su color. Entonces, yo no puedo hacer nada ahí. Pero, en teoría, las esquinas son muy buenas. Por lo tanto, también las esquinas intermedias, por ejemplo, de una sumatriz de 4x4, también son buenas. Entonces, yo podría darle un peso a cada posición. ¿Sí? A cada posición darle un peso diferente. Porque, por ejemplo, si la esquina es muy buena, quiere decir que todos los de alrededor de la esquina son malos. Y, de hecho, así lo son. También las esquinas opuestas también van a ser de esa manera. En el libro más común de inteligencia artificial de Peter Nordic, menciona esta heurística. Esta es una heurística, si se dan cuenta, es una matriz también de 8x8 y le da ciertos pesos. A las esquinas les da 120. A los valores anteriores, menos 20, menos 20, menos 40, porque es peor venirse por diagonal las esquinas. Igual para todas las esquinas. Aquí a las esquinas de la sumatriz de 4x4 le da 15. O sea, que no son tan malos. Es mejor agarrar este 15 que estos 3. Y todos los anteriores también son negativos para poder llegar a este punto. Esos sí son positivos. 20, 5, 5, 20 para cada una de las partes. Entonces, esa es una de las heurísticas que uno puede utilizar. Incluso hasta puede mezclarla. Puede utilizar esta que les estoy mostrando. Más la que ustedes están diciendo. La cantidad de fichas también es válida. ¿Sí? Entonces, vamos a tener una práctica que se las voy a dejar. Solo permítanme, quiero mostrarles dónde la vamos a utilizar. Permítanme un momento. Permítanme un momento. Ok. Perfecto. Entonces, este es el, ya está programado, es un reversi que funciona mediante agentes inteligentes de decisión. Básicamente eso es lo que yo necesito que ustedes construyan. Bien, la interfaz gráfica ustedes no la van a hacer. Ustedes lo único que tienen que hacer es, por medio de una página, un sitio, ya sea un hosting, ya sea lo que ustedes quieran montar, es un PHP. Me tienen que devolver, dado un estado, ustedes cuál sería el mejor de ellos. O sea, su decisión. Básicamente es un minimax. Si usted lo que tiene que devolver es cuál es la siguiente posición. Ya les voy a dar cuál es el link de este sitio. Aquí está jugando las fichas blancas, un random. De hecho, está programado con una página que se llama Random, que escoge cualquiera de los posibles movimientos, cualquiera. Mientras que el otro, las negras, está usando una heurística. ¿Qué heurística? La que les acabo de mostrar. La que las esquinas son 120, los anteriores son negativos, y así sucesivamente. Pero también la heurística, para un jugador experto, tampoco es muy buena. O sea, sí funciona para un jugador medio. Pero para un experto, la heurística se queda corta. Claro, ahorita que empezamos a jugar se van a dar cuenta que la heurística, claro, le va a ganar a Random, porque tiene que ganarle. Pero, si ustedes usan un minimax, en teoría deberían de ganarle a esta heurística. Debería de ser mucho mejor. ¿Verdad? Entonces, ahí les voy a publicar yo bien el enunciado. Si quieren, solo hagamos un par de movimientos mientras tenemos un poco de tiempo. Ahorita le toca el turno blanco. Entonces, los cuatro movimientos posibles que tiene, va a escoger cualquiera, porque es el Random. Entonces, se escogió el de acá. Entonces, si se dan cuenta, cambió la ficha negra, cambió por blanca, porque se la comió. A eso se le llama un flanqueo. Y ahora le toca a la negra. La negra también lo va a hacer. Escoge uno. Se dieron cuenta dónde puso la negra, ¿verdad? En la esquina. Mientras que la blanca escogió cualquiera. En cambio, la negra ya está escogiendo las esquinas de esa suma matriz de 4x4, porque así está definida la heurística. De ahí, la otra blanca puso acá. También no escogió esquina, porque fue aleatoria. Entonces, sí puede haber escogido la esquina, pero como es aleatorio, escogió esa. De ahí, la otra negra, se dan cuenta, vuelve a agarrar la subesquina. De ahí le toca al blanco. Miren el blanco de dónde puso. Como es aleatorio, puso antes de este. Que este es un valor negativo. Y eso es un mal movimiento. De ahí el negro hace otra cosa. Siempre se queda aquí, porque todos estos valores son positivos. Debería empezar a llenar ahí. El blanco, como es aleatorio, hace cualquier cosa. Se va antes de eso. De ahí el negro agarra otra vez una de las esquinas. De ahí el blanco. De ahí el negro. Vuelve a agarrar otra esquina, porque eso es lo que le interesa. De ahí el blanco. De ahí el negro. Otra vez el blanco. Otra vez el negro. El negro ya escogió que este es mucho mejor. Porque, acuérdense que este es antes de la anterior. Entonces, este valor es positivo. Este es negativo. Y este sí es positivo, ¿verdad? La esquina es la mejor. Y así se va. La idea es que empiece a tener mucho más fichas. En este caso, en teoría, debería ganar el negro. Entonces, se pone a jugar. Aquí ya el negro ya llegó a la primera esquina. Y aquí hay un problema. Miren la heurística. Estos dos quedaron en blanco. Esto es un problema. Porque si alguien inteligente o que no esté jugando random, se pone por aquí, por ejemplo, y tira la blanca para acá, entonces podría agarrar todos los de aquí como blancos, si es que ya está tomada la otra esquina. Entonces, dejar esto en blanco también no es muy bueno. Pero mi heurística no las va a tomar. Porque para él, estos son valores negativos. Entonces, va a preferir valores positivos. Entonces, los va a estar dejando ahí, si se dan cuenta. Seguimos jugando. El negro sigue jugando. Y no pone hasta que aquí, por casualidad, el blanco puso este acá. Y esto puede afectar. O sea, no es también la mejor heurística. Es un valor aproximado. Pero nada más. Vean lo que hizo acá, ¿verdad? Ya puso todos blancos. Vaya que la heurística tiene un valor grande aquí, que aquí debería poner ahorita el siguiente negro. Y ahorita tendría que poner toda esa línea de negros. Y de hecho, lo hizo. ¿Por qué sé que va a hacer eso? Porque yo sé que el jugador negro está jugando bajo esa heurística. La que les acabo de mostrar. Entonces, esa es la forma de jugar. Como les digo, hay muchas estrategias. No solamente es eso. Aquí está agarrando las esquinas. Y no agarra las anteriores. Eso podría también ser una heurística, por ejemplo, dinámica. O sea, podríamos pensar que cuando ya agarra la esquina, entonces los valores anteriores ya no deberían de ser negativos. Eso es otra idea, ¿verdad? Entonces, seguimos jugando, seguimos jugando. La idea es que precisamente vaya ganando. Y de hecho, si se dan cuenta, ya no me va a dar tiempo mucho de terminar el juego. Tengo 36 fichas negras y 20 fichas blancas. Quiere decir que la heurística va ganando y de hecho va a ganar si terminamos el juego. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Se los voy a mandar por correo. La idea es que ustedes construyan una página que yo les devuelvo un estado. Ustedes por una... Yo voy a hacer una petición a su página. Ya sea un gueto, un post, ahí les voy a decir. Y ustedes me van a devolver ese estado ya modificado para ver cuál es el siguiente. O sea, esto de dibujar ustedes no lo van a hacer. Lo único que quiero que me digan es en qué posición va la negra o la blanca que yo les pida. ¿Verdad? Y eso es lo que van a devolver. Eso es lo que hace precisamente esas dos páginas que están en el mismo sitio. Una se llama random y otra se llama heurística.php. Entonces, eso es lo que devuelve. Entonces, no sé si hay alguna otra duda. Creo que ahorita se va a cortar la sesión. Nos miramos la otra semana. Les voy a estar publicando las presentaciones. Todavía estoy viendo dónde lo vamos a poner, si en Uedi o en el otro. Yo les confirmo por correo.